La que ella me... Levante la mano la que tiene su cosita Bien guardadita y que levante la mano la que tiene su cosita Bien guardadita y que levante la mano la que tiene su cosita Bien guardadita y que levante la mano la que tiene su cosita Porque vengan por aquí y se la gana rapidita Y la que está por delante se la gana por atrás Pero si te cojo mami ya el hered jamán Para que ella ya te mueva con tremenda sabosura Pero mira esta nena como mueve su cintura Parece una culeta, se mueve para un lado, se mueve para el otro Cuando bailo yo con ella me pone como un loco Pero mira ya la mira, pero mira ya la plata Pero mira ya la corta, pero mira ya la plata Como mueve su cosita y cuando puse la toco se pone loquita Y que levante la mano la que tiene su cosita Bien guardadita y que levante la mano la que tiene su cosita Bien guardadita y que levante la mano la que tiene su cosita Bien guardadita Y que levante la mano, levante toda su cosita, a todas esas mujeres yo le toco la cosita a la piernita, para que la miren, que le den la peguen, patándola a la gente otra vez, yo, y que levante toda esa mujer, que levante la mano, yo, y la que tiene su cosita, y que la tenga bien guardadita, y que la tenga bien guardadita, y que la tenga bien guardadita, y que la tenga bien guardadita. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que se lo dejes recuerdo ¡Slaub, para que se lo dejes recuerdo, barlo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, margarita! ¡Eso! ¡Que se quita las baldas! ¡Que se la quitai, que se la quitai!... como dice el conejito 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 la margarita está bien rica y tiene tremendo está tan rica está tan bella y tiene tremendo a ver favor y meneate chica tiene este evento con ejito el conejito el conejito el conejito el conejito a toda la hay que darle fuerte hay que darle duro hay que darle fuerte hay que darle duro hay que darle fuerte la para tráfico ella es la que te pare el tráfico ella es la que te pare el músculo ella es la que te pare el tráfico ella es la que te pare el músculo le dicen la para tráfico ella cautiva con su físico al mirarla te causa emoción tanto que causa lo trágico le dicen la para tráfico ella cautiva con su físico al mirarla te causa emoción tanto que causa lo trágico es mucho mejor que la chica julieta para el tráfico mostrando su belleza tiene lindo cuerpo hermosa cadera que dice el público vivo que me la chica el pánico que mis caritas jala esta borracho hombre no saben ni verga jajajajajaja y